Hola amigos, amigas, gracias por estar en tu programa ¿Qué pasó entonces? Pues siempre tenemos sorpresas interesantes de temas históricos Y en esta oportunidad pues hemos invitado al historiador, al máster Jesús de las Heras Jesús de las Heras es un historiador docente, también universitario Y aparte de eso, el máster Jesús de las Heras es una persona que investiga constantemente Pero hoy vamos a hablar de un tema que corresponde a este año 2021 Me refiero a la herencia colonial e independencia centroamericana Bueno, eso es realmente donde el maestro de las Heras va a contarnos esa historia Esa herencia colonial e independencia de Centroamérica Que tiene que ver también con Honduras Así que vamos a iniciar ¿Cómo está maestro? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes una vez más Quiero extender un cordial saludo para mi apreciado amigo Arnulfo Ramírez de la Costa Y también para el equipo que hace posible que esta transmisión pueda salir adelante Entonces a todos ustedes el mayor de los agradecimientos Y vamos a ver este día la herencia colonial Y también vamos a abordar lo que es la independencia centroamericana Hemos querido dar una visión general de lo que fue el periodo de dominación hispánico-colonial Que sentó las bases para nuestra identidad compartida No solo en suelo hondureño, sino centroamericano Dentro de lo que es los tres siglos de dominación Y hacia el presente Que ya estamos sumando 200 años de vida independiente Y eso es lo interesante de este año, maestro Jesús En el cual 2021, esos 200 años de vida independiente Cuánto trabajo se está haciendo Y sabemos que usted como historiador Pues es uno de los promotores Con el tema del bicentenario a nivel universitario Dentro de la universidad Se habló y de hecho este año es el Tiene que ver mucho con lo que es este bicentenario La promoción de los estudiantes que se van a graduar todo este año 2021 Eso es correcto compañero Y lo que debemos de entender es que existe un equipo bastante grande Y no solo a nivel de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Sino de todas las universidades públicas y privadas Y también de instituciones que están tratando de llevar a cabo De la mejor manera, pues una conmemoración de esos 200 años El esfuerzo de la Universidad Nacional en este momento Es encontrar sinergias, encontrar equipos Y generar colaboraciones y redes de trabajo Que permitan hacer un evento Que realmente construya hacia el futuro Una mejoría para toda la sociedad hondureña Que tanto lo necesita Así es, bien Iniciamos entonces hablando acerca de esta Capitanía General de Guatemala Maestro Laceras Muy bien Cuando vemos lo que es el territorio centroamericano Debemos de darnos cuenta de que existen particularidades En cada una de las regiones Por su formación natural Por sus recursos extraíbles Entonces eso generó Una ocupación por parte de las colonias españoles En los 300 años de dominación colonial Que generó también un contraste mayor o menor Entre la riqueza de dichas poblaciones Por ejemplo, nosotros tenemos la fortuna De estar en la región central De ese territorio centroamericano Y hay la extracción de betas de plata y de oro Obviamente esto es un recurso Que la sociedad española, la metrópoli Desea Y generó por sobre las otras alcaldías O alcaldías ordinarias Lo que conocemos como alcaldías mayores El caso de la alcaldía mayor de Tegucigalpa Es un buen ejemplo De la riqueza que tiene esta zona En otros espacios geográficos Digamos, de la provincia de Honduras Podemos hablar de la gobernación de Comayagua Que era un centro administrativo Donde existía la cultura lenca Y entonces hay una distinción Entre los productores de materias Que son extraídas y llevadas a España Y otros que son para el comercio local y regional Vemos en pantalla entonces Como la capital de Centroamérica Para ese entonces Que es la Capitanía General de Guatemala Recae precisamente en la ciudad de Guatemala Y ahí la máxima autoridad Va a ser precisamente un capitán general Esto se debe a que las capitanías Estaban enclavadas en los lugares Donde había luchas entre culturas intermedias En el caso de Guatemala Había una lucha entre quichés y cachiqueles Y por eso era la máxima autoridad Un hombre de armas Un capitán En el caso de la provincia de Honduras Tenemos la gobernación de Comayagua Un gobernador Una figura administrativa Y en el caso de Tegucigalpa O alcaldía mayor de Tegucigalpa Ya vemos una figura pleripotenciaria Con cargos tanto administrativos Como militares Para entender un poco La sociedad colonial Tenemos que referirnos también A su sistema de castas Debemos de ver entonces Como una sociedad hispánica Española Llega a suelo americano Y establece pues Sus principios de dominación Entonces las sociedades Entre más pureza de sangre Pudieran demostrar Pues tenían un trato preferencial a la vez En esta lámina podemos ver Todas, algunas No todas De las posibles mezclas etnorraciales Que se dieron en el periodo colonial Y dejé en un espacio principal La que va a definir Después de 1821 A toda la sociedad centroamericana Somos la mezcla Por así decirlo De una sociedad blanca O española Con una sociedad amerindia Que era la sociedad indígena Entonces Según los principios Coloniales De blanco e indio Resulta el mestizo Al saber que somos parte De una herencia común Y compartida Entre las sociedades indígenas Y las sociedades hispanas Todos pasamos a Denominarnos como mestizos Sin embargo En el periodo colonial Había múltiples diferenciaciones Tenemos 32 Distinciones Que iban Tomando en consideración La pureza de sangre Así vemos entonces Blancos Indios Mulatos Mestizos Ambos Tente en el aire Salta atrás No te entiendo Etcétera ¿Verdad? Entonces era Toda una confusión Para aquel entonces Pero era buscado Estar en un punto Preferencial Respecto a otras Personas de Sus mismas sociedades Ahora bien En cuanto a La economía De la sociedad Tanto americana Como centroamericana Sabemos que Al enclavarse Un sistema político Económico Productivo Se va a tomar en cuenta Precisamente Los recursos naturales Propios de cada región ¿Cuáles de ellos Van a ser de subsistencia Para las comunidades Y cuáles pueden ser Exportables? En el caso de Alcaldía Mayor De Tegucigalpa Tiene la ventaja Por sobre otras regiones Del área centroamericana De contar con Yacimientos de oro Plata Que le van a permitir Posicionarse Y generar una Estructura Productiva Diferente A la de la región Centroamericana En esta lámina Pues podemos Contar con Una de esas Particularidades De la región central De la provincia Honduras Que es El trabajo En metales Preciosos ¿Verdad? Es mucho En plata Marcadamente Es la producción De plata Pero también Encontramos Producción De oro Así que Eso condicionó Una riqueza Material Que la podemos Ver reflejada En todo Lo que es El sistema Constructivo ¿Verdad? Arquitectónico Escultórico Pictórico De la región Para el suelo Hondureño Dentro de la herencia Colonial Entonces Tenemos La importancia Que reviste Para la sociedad El poder Haber recibido Una Una Serie De elementos Unificadores Como sociedad Entre ellos Vamos a poder Tener El lenguaje Una religión Los procedimientos Administrativos Una gastronomía Y alimentación Que es regional ¿Verdad? Centroamericana Un sistema De comercialización Y sobre todo Lo que es la parte De esa cultura Inmaterial No siempre Notada ¿Verdad? Pero que tiene Su arraigo Precisamente En el periodo Colonial En las festividades Y tradiciones Que eran compartidas Por las comunidades De esta sociedad Centroamericana Así entonces Nos queda Como ejemplo De esa herencia Colonial Nuestros dos Principales Centros Políticos Administrativos Como ser La gobernación De Comayagua ¿Verdad? Que está Ubicada En el valle De Comayagua Y que controlaba Una serie De regiones Productivas Agrícolas Y allí Se manifiesta Esa riqueza Material Que encontramos En edificaciones De tipo religioso De tipo civil Político Edificaciones Asociadas A la educación Como podemos ver En esa lámina En la parte superior Izquierda El antiguo Colegio Tridentino Y que condicionaron También Una forma De saber De conocer De relacionarse Que es parte De la cultura Inmaterial Y está reflejada En las fiestas Tradiciones Huancascos Las romerías Que se suscitaron En el periodo Colonial Y que algunas Sobreviven A nuestros días Como segundo Espacio Administrativo Después En cuanto A su capacidad De ordenamiento Tendríamos La alcaldía Mayor De Tegucigalpa Que es un Espacio Geográfico Que comprende Actuales Departamentos De Comayagua Parte de Comayagua Francisco Mora Sancho Luteca El Paraíso Y en esa En esa Región Geográfica Es donde Estaban Enclavados Los principales Centros Mineros De extracción De metales Preciosos Que permitió Tener Una Capital Regional Por así decirlo En la alcaldía Mayor De Tegucigalpa Que tiene Una gran Solemnidad En lo que Es su Producción Arquitectónico Escultórica Pictórica En platería Que generó Un comercio Bastante Dinámico Bastante Importante Con otras Regiones De Centroamérica Y está Pues evidenciado En ese En ese Trayecto De casi 300 años Aquí ponemos Una referencia Que es De El puente Mayor Que fue Hecho En el Mandato De Narciso Mayor Que va a ser El último Alcalde Mayor De Tegucigalpa Ya para 1820 Muy cercano Al proceso De independencia De Centroamérica Bueno realmente Es interesante Ver todo este Tipo de Autoridades Coloniales Que se van Presentando En la Honduras De esa época Porque Claro está Que sabemos Que cuando Los españoles Hacen su Descubrimiento Conquista Y llegan a la Última fase De colonización Hubo un momento Determinado En el cual Ellos no pensaban Quedarse Ellos no tenían Sus objetivos Claros Pero Llamó la atención Maestro de la acera Del caso De Honduras Los elementos Importantes El tema De la Metales Preciosos Y también La posición Estratégica De Honduras En el Caribe Centroamericano Sí Y de hecho Compañero Anulfo Hay estudios Que nos están Indicando Cómo Si analizamos La trayectoria De las diferentes Colonias Que se establecieron En América Tanto de ingleses Como de franceses De portugueses No venían No venían a quedarse De hecho Es en los españoles Que encontramos Ya una voluntad De trasladar Sus instancias Tanto productivas Como ideológicas Y culturales Que les permitieron Muy pronto Hacerse de un territorio Y pensar A largo plazo Es por ello Que nosotros Encontramos Una iglesia Preciosas Monumentales De hace 300 años En suelo hondureño Pero si te vas A Estados Unidos O otras regiones Donde hubieran Colonias De otras potencias Europeas No tenemos El mismo Patrimonio El mismo legado Porque simplemente Tenían una voluntad Extractiva De las regiones Y no crearon Esas bases Sólidas Y permanentes Como en suelo Centroamericano Bien Vamos a hacer Una breve pausa Si ustedes nos cambien Estamos hablando Acerca de la herencia Colonial E independencia Centroamericana Y recuerda Escribirnos A nuestro correo Que pasó entonces Arroba Telebasica Punto com Y también Nos puede buscar En nuestras redes sociales Como STVE Telebasica Ya regresamos Hola amigos Amigas Gracias por estar En tu programa ¿Qué pasó entonces? Pues siempre tenemos Sorpresas Interesantes De temas históricos Y en esta oportunidad Pues Hemos invitado Al historiador Al máster Jesús de las Heras Jesús de las Heras Es un historiador Docente También universitario Y Aparte de eso El máster Jesús de las Heras Es una persona Que investía Constantemente Pero Hoy vamos a hablar De un tema Que es un tema Que pues Corresponde a este año 2021 Me refiero A La herencia Colonial E independencia Centroamericana Y bueno Eso realmente Donde el maestro De las Heras Va a contarnos Esa historia Esa herencia Colonial E independencia De Centroamérica Que tiene que ver También con Honduras Así que Vamos a iniciar ¿Cómo está maestro? ¿Cómo le va? Muy bien Muchas gracias Por la oportunidad De estar con ustedes Una vez más Quiero extender Un cordial saludo Para mi apreciado amigo Arnulfo Ramírez De la Costa Y también Para el equipo Que hace posible Que esta transmisión Pueda salir adelante Entonces A todos ustedes El mayor de los agradecimientos Y vamos a ver Este día La herencia Colonial Y también Vamos a abordar Lo que es la independencia Centroamericana Hemos querido Dar una visión General De lo que fue El periodo De dominación Hispánico-colonial Que sentó Las bases Para nuestra Identidad compartida No solo en suelo Hondureño Sino centroamericano Dentro de lo que es Los tres siglos De dominación Y hacia el presente Que ya estamos sumando Doscientos años De vida independiente Y eso es lo interesante De este año Maestro Jesús En el cual Este dos mil veintiuno Esos doscientos años De vida independiente Cuánto trabajo Se está haciendo Y sabemos que Usted como historiador Pues es uno De los promotores Pues con El tema del bicentenario A nivel Pues universitario Dentro de la universidad Se habló Y de hecho Este año Es el Tiene que ver mucho Con lo que es Este bicentenario La promoción De los estudiantes Que se van a graduar Todo este año Dos mil veintiuno Eso es correcto Compañero Y lo que debemos De entender Es que existe Un equipo Bastante grande Y no solo A nivel de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Sino de todas Las universidades Públicas y privadas Y también de instituciones Y también de instituciones Que están tratando De llevar a cabo De la mejor manera Pues una conmemoración De esos doscientos años El esfuerzo De la Universidad Nacional En este momento Es encontrar Sinergias Encontrar equipos Y generar colaboraciones Y redes de trabajo Que permitan Hacer un evento Que realmente Construya Hacia el futuro Una mejoría Para toda la sociedad Hondureña Que tanto lo necesita Bien Iniciamos entonces Hablando acerca De esta Capitanía General De Guatemala Maestro Laceras Muy bien Cuando Vemos Lo que es El territorio Centroamericano Debemos De Darnos cuenta De que Existen particularidades En cada una De las regiones Por su Formación Natural Por sus Recursos ¿Verdad? Extraíbles Entonces Eso generó Una Ocupación Por parte De las Colonias Españoles En los 300 años De dominación Colonial Que Generó También Un contraste Mayor o menor Entre la riqueza De dichas Poblaciones Por ejemplo Nosotros tenemos La fortuna De estar En la región Central De ese Territorio Centroamericano Y hay La extracción De betas De plata Y de oro Obviamente Esto es Un recurso Que la Sociedad Española La metrópoli Desea Y generó Por sobre Las otras Alcaldías O alcaldías Ordinarias Lo que conocemos Como alcaldías Mayores El caso De la alcaldía Mayor De Tegucigalpa Es un buen Ejemplo De la riqueza Que tiene Esta zona En otros Espacios Geográficos Digamos De la provincia De Honduras Podemos hablar De la gobernación De Comayagua Que era Un centro Administrativo Donde existía La cultura Lenca Y entonces Hay una distinción Entre los productores De materias Que son extraídas Y llevadas A España Y otros Que son Para el comercio Local y regional Vemos en pantalla Entonces Como la capital De Centroamérica Para ese entonces Que es la Capitanía General De Guatemala Recae precisamente En la ciudad De Guatemala Y ahí La máxima Autoridad Va a ser Precisamente Un capitán General Esto se debe A que Las capitanías Estaban Enclavadas En los lugares Donde había Luchas Entre Culturas Intermedias En el caso De Guatemala Había una lucha Entre Quiches Y Cachiqueles Y por eso Era La máxima Autoridad Un hombre De armas Un capitán En el caso De la provincia De Honduras Tenemos La gobernación De Comayagua Un gobernador Una figura Administrativa Y en el caso De Tegucigalpa O alcaldía mayor De Tegucigalpa Ya vemos Una figura Plenipotenciaria Con cargos Tanto administrativos Como militares Para entender Un poco La sociedad Colonial Tenemos que Referirnos También A su sistema De castas Debemos de ver Entonces Como Una sociedad Hispánica Española Llega A suelo Americano Y establece Pues Sus principios De dominación Entonces Las sociedades Entre más Pureza de sangre Pudieran Demostrar Pues tenían Un trato Preferencial A la vez En esta En esta lámina Podemos ver Todas Algunas No todas De las posibles Mezclas Etnoraciales Que se dieron En el periodo Colonial Y dejé En un espacio Principal La que Va a definir Después de 1821 A toda la sociedad Centroamericana Somos La La mezcla Por así decirlo De una sociedad Blanca O española Con una sociedad Amerindia Que era la sociedad Indígena Entonces Según los principios Coloniales De blanco E indio Resulta El mestizo Al saber Que somos Parte De una Herencia Común Y compartida Entre Las sociedades Indígenas Y las sociedades Hispanas Todos pasamos A denominarnos Como mestizos Sin embargo En el periodo Colonial Había múltiples Diferenciaciones Tenemos 32 Distinciones Que iban Tomando En consideración La pureza De sangre Así vemos Entonces Blancos Indios Mulatos Mestizos Ambos Tente en el aire Salta atrás No te entiendo Etcétera ¿Verdad? Entonces era Toda una confusión Para aquel entonces Pero era buscado Estar en un punto Preferencial Respecto a otras Personas De Sus Mismas sociedades Ahora bien En cuanto a La economía De la sociedad Tanto americana Como centroamericana Sabemos que Al enclavarse Un sistema Político Económico Productivo Se va a tomar En cuenta Precisamente Los recursos Naturales Propios De cada región ¿Cuáles de ellos Van a ser De subsistencia Para las comunidades Y cuáles Pueden ser Exportables En el caso De Alcaldía Mayor De Tegucigalpa Tiene la Ventaja Por sobre Otras regiones Del área Centroamericana De contar Con yacimientos De oro Plata Que le van A permitir Posicionarse Y generar Una estructura Productiva Diferente A la de la Región Centroamericana En esta Lámina Pues podemos Contar con Una de esas Particularidades De la región Central De la provincia Honduras Que es El trabajo En metales Precioso ¿Verdad? Es mucho En plata Marcadamente Es la producción De plata Pero también Encontramos Producción De oro Así que Eso condicionó Una riqueza Material Que la podemos Ver reflejada En todo Lo que es El sistema Constructivo ¿Verdad? Arquitectónico Escultórico Pictórico De la región Para Suelo Hondureño Dentro De la herencia Colonial Entonces Tenemos La importancia Que reviste Para La sociedad El poder Haber Recibido Una Una Serie De elementos Unificadores Como sociedad Entre ellos Vamos a poder Tener El lenguaje Una Religión Los procedimientos Administrativos Una Gastronomía Y alimentación Que es Regional ¿Verdad? Centroamericana Un sistema De comercialización Y sobre todo Lo que es La parte De esa Cultura Inmaterial No siempre Notada ¿Verdad? Pero que tiene Su arraigo Precisamente En el periodo Colonial En las festividades Y tradiciones Que eran Compartidas Por las Comunidades De esta Sociedad Centroamericana Así Entonces Nos queda Como ejemplo De esa Herencia Colonial Nuestros Dos principales Centros Políticos Administrativos Como ser La gobernación De Comayagua ¿Verdad? Que está Ubica en el Valle de Comayagua Y que controlaba Una serie De regiones Productivas Agrícolas Y allí Se manifiesta Esa riqueza Material Que encontramos En Edificaciones De tipo Religioso De tipo Civil Político Edificaciones Asociadas A la Educación Como podemos Ver en esa Lámina En la Parte Superior Izquierda El antiguo Colegio Tridentino Y que Condicionaron También Una forma De saber De conocer De relacionarse Que es Parte de la Cultura Inmaterial Y está Reflejada En las Fiestas Tradiciones Huancascos Las romerías Que se Suscitaron En el Período Colonial Y que Algunas Sobreviven A nuestros Días Como Segundo Espacio Administrativo Después En En Cuanto A Su Capacidad De Ordenamiento Tendríamos La Alcaldía Mayor De Tegucigalpa Que es Un Espacio Geográfico Que Comprende Actuales Departamentos De Comayagua O Parte De Comayagua Francisco Mora Sancho Luteca El Paraíso Y En Esa En Esa Región Geográfica Es Donde Estaban Enclavados Los Principales Centros Mineros De Extracción De Metales Preciosos Que Permitió Tener Una Capital Regional Por así Decirlo En la Alcaldía Mayor De Tegucigalpa Que Tiene Una Gran Solemnidad En Lo Que Es Su Producción Arquitectónica Escultórica Pictórica En Platería Que Generó Un Comercio Bastante Dinámico Bastante Importante Con Otras Regiones De Centro América Y Está Pues Evidenciado En Ese En Ese Trayecto De Casi 300 Años Aquí Ponemos Una Referencia Que Es De El Puente Mayor Que Fue Hecho En El Mandato De Narciso Mayor Que Va A Ser El Último Alcalde Mayor De Tegucigalpa Ya Para 1820 Muy Cercano Al Proceso De Independencia De Centro América Bueno Realmente Es Interesante Ver Todo Este Tipo De Autoridades Coloniales Que Se van Presentando En La Honduras De Esa Época Porque Claro Está Que Sabemos Que Cuando Españoles Hacen Su Descubrimiento Conquista Y Llegan A Última Fase De Colonización Hubo Un Momento Determinado En El Pal De Ellos No Pensaban Quedarse Ellos Tenían Sus Objetivos Claros Pero Llamó La Atención Maestro De La Cera Del Caso De Honduras Los Elementos Importantes El Metales Preciosos Y También La Posición Estratégica De Honduras En el Caribe Centroamericano Si Y De hecho Compañero Anulfo Hay Estudios Que Nos Están Indicando Como Si Analizamos La Trayectoria Las Diferentes Colonias Que Se Establecieron En América Tanto De Ingleses Como De Franceses De Portugueses No Venían A Quedarse De hecho Es En Los Españoles Que Encontramos Ya Una Voluntad De Trasladar Sus Instancias Tanto Productivas Como Ideológicas Y Culturales Que Les Permitieron Muy Pronto Hacerse De Un Territorio Y Pensar A Largo Plazo Es Por ello Que Nosotros Encontramos Una Iglesia Preciosa Monumental Tales De Hace 300 Años En Suelo Hondureño Pero Si Te Vas A Estados Unidos O Otras Regiones Donde Hubieran Colonias De Otras Potencias Europeas No Tenemos El Mismo Patrimonio El Mismo Legado Porque Simplemente Tenían Una Voluntad Extractiva De Las Regiones Y No Crearon Esas Bases Sólidas Y Permanentes Como En Suelo Centroamericano Bien Vamos a Hacer Una Preve Pausa Estamos Hablando Acerca La Herencia Colonial Independencia Centroamericana Y Recuerda Escribirnos A nuestro Correo Que Pasó Entonces Arroba Telebasica Punto Com Y También Nos Puedes Buscar En Nuestras Redes Sociales Como STVE Telebasica Ya Regresamos Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la herencia colonial e independencia de Centroamérica con el Máster Jesús de las Heras historiador hondureño Siempre cuando hay cambios importantes a niveles de Europa obviamente de una u otra forma Maestro Jesús esto repercutió en los dominios de los españoles en la Centroamérica colonial Es correcto compañero Arnulfo y recordemos entonces que no fue la independencia centroamericana un fenómeno aislado o algo que nadie esperaba sino que por el contrario es producto de una serie de cambios que habían emergido en suelo europeo y que eso permitió de alguna manera llegar a concretar la independencia de Centroamérica es más cuando analizamos cualquier historia asociada a procesos independentistas vemos que hay fuertes batallas luchas contradicciones emergen héroes y en el caso del suelo centroamericano eso fue un proceso pacífico entonces eso nos plantea muchas dudas de por qué fue pacífico y la gente las autoridades que estaban a cargo y en el mando de la región centroamericana donde quedaron cuando ya empezamos a ver que de hecho estas personas en muchos casos élites criollas se perpetuaron en el poder y que las últimas autoridades coloniales también continuaron como nuevas autoridades poscoloniales nos hace pensar hasta qué punto hemos tenido un proceso real de independencia muy bien lo primero que vamos a tomar en cuenta es que dentro del siglo 18 vamos a ver que se produce las reformas borbónicas que son inspiradas precisamente en los ideales de la ilustración entonces esas reformas borbónicas tenían una serie de puntos fuertes de necesidades a cubrir que se derivaban del proceso ilustrado muy fuerte de 1760 hasta 1808 y que son una serie de exposiciones y de cambios de tipo fiscal en la producción de bienes en el comercio en asuntos militares y van precisamente a ocasionar una serie de 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 insatisfacciones para las personas que ostentaban el poder dentro de las localidades centroamericanas y no se diga también en el plano americano para nosotros es necesario entonces crear una distinción respecto a los procesos independentistas tanto en México como en Suramérica que fueron violentos que liberaron grandes espacios geográficos y en el caso de Centroamérica por el contrario un proceso pacífico que pareciera no haber sido un sueldo de suficiente interés como para que la corona española luchara por él ¿verdad? entonces hay que ver que también era una causa un tanto perdida en el sentido de que toda América está llegando a un proceso primero de emancipación de autogobierno y posteriormente de independencia absoluta respecto a la metrópolis española recordemos que son las figuras monárquicas para los americanos la única posibilidad generalmente es conocerlos a través de las efigies que veíamos en las monedas así con leyendas que reflejan estas la autoridad real prácticamente el dueño del mundo etcétera en el caso entonces de los americanos es difícil contar con un proceso de sumisión de subordinación a un suelo al que no conocen y que muchas veces no lo representan entonces en la medida que las guerras europeas estaban cobrando cada vez más efervescencia y que empobrecían a los territorios americanos y que exigían más cantidad de tributos las poblaciones vieron la necesidad entonces de crear mecanismos para autogobernarse en la imagen en la imagen una moneda de 1821 que refleja al último gobernante español al cual tuvimos una sumisión que es el rey Fernando VII Fernando VII entonces también de la casa Borbón recordemos que los tenemos desde 1700 hasta el presente la familia Borbón ha sido la casa reinante con posterioridad a los austrias en el poder de la región ultramar no solo en España sino en las indias orientales y occidentales pero es este personaje el que le tocó afrontar el proceso de independencia de toda América entonces lo que encontramos en el en el sisma en la división en el en el parteaguas entre el proceso de independencia y su anterior dominación colonial es que para 1811 y 1812 hubieron procesos a nivel europeo español donde la invasión napoleónica llevó a que perdiera su capacidad de gobernar España y sus territorios asociados y que tuviera que poner el poder en lo que es el hermano de napoleón bonaparte jose bonaparte con la llegada de jose bonaparte al poder de españa lo que intentaba napoleón bonaparte era hacerse del control de lo que eran los territorios fuera de españa una vez que no lo logró entonces fernando séptimo es es liberado y cuando es liberado se da cuenta de que se ha realizado una constitución y esa constitución la desconoce porque le quita sus autoridades verdad como un monarca absolutista en sustitución a ese absolutismo la sociedad española en su tiempo muy liberal muy ilustrada muy humanista muy acercada a los procesos de pensamiento que se habían dado desde Francia se siente traicionada verdad entonces todos esos elementos van a llevarnos a un proceso de ruptura entre España y suelo americano para entender entonces ese proceso de independencia en Centroamérica vamos a ver cuáles son esas esas causas tanto externas o que se dieron en Europa como las que se dieron en suelo americano en la siguiente lámina vamos a poder ver entonces como las cortes de Cádiz van a llevar a una serie de representantes que eran de los territorios americanos para poder definir y construir una constitución española esto va a ser en el año de 1812 donde aparece esa constitución española y que de alguna manera tenía un proceso interno de incomodidad ya que las provincias americanas lo que querían era su independencia y en eso es lo único en que todos estaban de acuerdo pero el gobierno español que estaba en Cádiz como único territorio que no había sido ocupado por Napoleón Bonaparte tenía unas ideas un tanto diferentes lo que resulta es que se acepta entonces un proceso de emancipación se aprueba una constitución española pero recordemos que todavía el rey Fernando séptimo está prisionero en Francia y no conoce lo que se está haciendo a lo interno del suelo español y en relación a las provincias americanas aquí vemos entonces como la constitución tuvo esa influencia en todo el suelo americano era un proceso de cambio muy significativo tendiente al parlamentarismo una construcción entonces de república en la cual se mandaron a erigir estas columnas de la constitución y vemos en esa lámina en la parte izquierda una estampa de mediados del siglo diecinueve donde aparece entonces la constitución que se erigió en 1812 en la ciudad de Comayagua frente al edificio más antiguo que teníamos que es la iglesia de la merced entonces la iglesia de la merced en su plaza va a alojar esa columna de la constitución que fue hecha con fondo de Juan Lindo entonces él aportó los fondos para la realización de esa obra misma que se encuentra todavía vigente ¿verdad? todavía está en pie cuando llegamos a ese proceso en el cual las cortes de Cádiz realmente están dando un reconocimiento a la emancipación de las colonias americanas va a surgir una serie de regiones de resistencia en Centroamérica en los próximos años y entre ellas vamos a encontrar que el primer brote de resistencia va a ser en el año de 1811 precisamente en San Salvador pero no fue el único y de hecho acá se numeran solo algunos ejemplos en el año de 1811 también hubo otro en la zona de Nicaragua en 1812 en Tegucigalpa en 1813 en el convento de Belén eso es en Guatemala y en 1814 hay un nuevo brote en San Salvador podemos contar otros procesos de insatisfacción por ejemplo en Comayagua y en otras regiones pero toda la sociedad entonces centroamericana va a tener alguna algunos movimientos preindependentistas que tienen un sentido de cambio pero son cambios moderados no son cambios tendientes en ese momento a una independencia total respecto al suelo español como va a ocurrir posteriormente en 1821 aquí hacemos una referencia a ese primer movimiento preindependentista que es el encabezado por el padre José Matías Delgado y se conoce como el primer grito de independencia de 1811 pero como decimos han habido un mínimo de siete cambios procesos de preindependentista de insatisfacción de la sociedad y que era con voluntad de cambios moderados otro de los aspectos importantes a tomar en consideración no solo es lo que está ocurriendo en Europa en ese momento sino como las posiciones de los liberales de los liberales moderados de los liberales radicales de los conservadores están actuando en favor o en contra a este proceso ya preindependentista que se va a dar para 1820 y 1821 entonces destaca la figura de José Cecilio del Valle porque dentro de sus escritos podemos ver reflejado esa idea ese ideal de libertad pero no una independencia que fuera abrupta que creara ruptura con España definitiva y nos pudiera llevar a procesos de batallas de guerras que lo que harían sería desangrar a la sociedad en el tema de sus recursos de tanto humanos como económicos entonces a veces no se entiende que la postura de Valle es una postura sí pre independentista en favor de la independencia pero es muy cauteloso a la hora de abordar ese tema para poder construir una nación sólida que involucre a toda la región centroamericana bien realmente vemos toda esa trayectoria y cómo van surgiendo estos personajes en este proceso de independencia vamos a hacer una breve pausa gustando los cambios ya regresamos hablando sobre el tema con el maestro Jesús de la Cera gracias por seguir con nosotros en este programa ¿Qué pasa entonces? estamos hablando acerca de la herencia colonial e independencia centroamericana con el maestro Jesús de las Heras y es que esta independencia que se está celebrando o sea a lo largo de este año 2021 pensemos y hagamos una visión hacia atrás maestro de las Heras 1921 casi fue una efervescencia pero claro cada época es diferente aquí estamos hablando de 200 años siempre hubieron eventos cada para los 100 años no solo en Honduras sino que también en Centroamérica como tal así es compañero y mira que es bien interesante el hablar de 200 años de cualquier cosa ¿verdad? porque es un proceso largo en el tiempo donde han surgido cambios que son significativos ahora bien para mí la independencia sí es un hecho político que crea una ruptura entre el periodo colonial que es monárquico es conservador y un periodo ya independiente republicano pero que no necesariamente ha sido carente de violencia o de procesos políticos desastrosos lo que sí quisiera tomar en cuenta es que apenas a 26 años del proceso de independencia es que surge para suelo hondureño la universidad que fue creada por nuestro rector el padre Reyes entonces eso sí me parece bastante interesante porque ya estamos llegando como universidad a 174 años en el tiempo es casi semejante al bicentenario y nos permite pensar en cómo ha sido la construcción de la sociedad a través del tiempo siempre hay una ideología tras estos movimientos esta ideología política de pre independentista así es y si lo piensas realmente hay una triple ideología porque por una parte está el sistema de gobierno imperante que era un gobierno conservador y también encontramos dos facciones principales que ambas son de tipo liberal solo que una era liberal radical que es la de Pedro Molina y que en 1820 hace escritos para la sociedad centroamericana que era el redactor constitucional y por otra parte vamos a ver un liberalismo más conservador más cauteloso de los cambios más pensado hacia un futuro que es el de José Cecilio del Valle con esta obra tan significativa que es El amigo de la patria y que fue publicada en los años de 1820 y 1821 hay que decir que ambos fueron compañeros en la Universidad de San Carlos tanto Pedro Molina como José Cecilio del Valle así que conocen su forma de pensamiento y ambos si tú lo ves están haciendo las mismas plataformas de comunicación uno con el redactor constitucional y el otro con el amigo de la patria para poder llevar a un convencimiento de quien tiene derecho a gobernar una vez que se llegue a ese proceso de independencia en el caso de Centroamérica entonces recordemos como decíamos en un inicio que es una unidad geográfica una unidad regional toda Centroamérica al estar unida también lleva a un proceso de independencia unido pero pero no todas las provincias tienen igualdad de condiciones en lo productivo económico en en todo lo que es acceso a la cultura etcétera y Guatemala era entonces ese polo de 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 cultura de acercamiento al pensamiento de México al de la metrópoli española etcétera entonces era lógico que sea precisamente el lugar donde se va a llevar a cabo esa independencia porque es la máxima autoridad de la región centroamericana aquí vemos donde se firmó el acta de independencia un día sábado 15 de septiembre de 1821 todos sabemos que ha sido redactada por José Cecilio del Valle y José Cecilio del Valle al hacer esto estamos viendo también que se logra un proceso de transición no violenta porque de haberse hecho convocando a poblaciones a levantamientos armados pues obviamente hubiera sido un proceso de cambio una transición que hubiera dañado a toda la región centroamericana entonces lo que encontramos es que salimos de ese proceso como unidad administrativa que dependía de la monarquía española a ser una sola sociedad una sola república y eso es lo que va a dar las bases para que después el intento de gobierno federal tenga una capital y una serie de estados federados que es lo que tendremos a partir de 1824 en el manuscrito entonces que son siete páginas y cuatro folios escritos revés y derecho aquí tenemos entonces de puño y letra de José Cecilio del Valle todos los enunciados que apuntan a ese proceso de independencia ahora bien dentro de las autoridades ahí presentes en el proceso de independencia vemos que hay un intento de crear esta salida en un momento antes de que lo haga el mismo pueblo es decir está temiéndose una insurrección de tipo popular que llevara a la pérdida de sus privilegios a esa élite criolla de hecho el el principal interesado la familia Aysinena está reflejado y firmado en el último folio que es Mariano Aysinena como uno de los trece firmantes de esta acta de independencia ellos querían mantener sus privilegios son son digamos los los mayores capitales que tiene el suelo centroamericano la riqueza de la familia Aysinena y después van a encontrar que en el sistema posmonárquico no hay tantos beneficios y van a ser quienes inclinen la balanza para que apenas a tres meses de firmar esta acta de independencia nos anexemos al imperio mexicano de Agustín Iturbide entonces ahí es donde nosotros podemos cuestionarnos qué tan fiel a los intereses de la independencia es este documento entonces eso nos da nuevas pautas dentro de los firmantes del acta de independencia entonces que dijimos hay trece trece figuras ahí involucradas pues vamos vamos a ver que representan al gobierno local de Guatemala también vamos a tener entonces a representantes de todas las diputaciones provinciales y aquí se ve el momento donde el padre José Matías Delgado está haciendo la firma ¿verdad? a ese documento si observamos en la lámina que es una lámina bastante interesante que pintó un chileno Luis Vergara hacia los años sesenta vamos a encontrar ahí que la última autoridad que tuvo el reino de Guatemala o capitanía general de Guatemala era un político y militar español de origen vasco que es el brigadier Gabino Gainza pero no solo entrega el poder en ese momento cuando se firma el acta que hace la disolución definitiva respecto a la metrópoli española sino que pasa a ser la primera autoridad poscolonial un español un peninsular ¿verdad? que es precisamente Gabino Gainza al frente de un gobierno provisional y ahí está lo lo ejemplar del pensamiento de Bayer al escribir dentro del acta de independencia que debía de formarse un gobierno de transición ¿verdad? y que sean todas las provincias a través de representantes electos quienes den una dimensión permanente del sistema de gobierno que habrá de implantarse en 1822 entonces ya estaba previsto que haya una transición a ese orden muy republicano y no que sea tomado el poder o el control en ese momento por una población ya definida ahora sí tanto en este momento como en el futuro vamos a ver la infiltración entonces de los intereses que son de esa élite criolla antes mencionada aquí vemos dentro de los firmantes del acta en la parte del centro sentado precisamente a Mariano Aicinena que no refleja los intereses de la élite criolla recordemos que es de las familias más acaudaladas de la región centroamericana y ya hablando de qué ocurrió con el acta de independencia sabemos que una vez que fue firmada pasó a ser impresa y el original impreso enviado a las principales ciudades de toda América Central en el caso de Honduras cuando hablamos de los pliegos de independencia estamos viendo que los pliegos de independencia no son el acta hecha de puño y letra de José Cecilio del Valle sino un original impreso así es que ese era digamos el documento raíz pero en el original impreso solo lo firma la primera autoridad poscolonial que sería el brigadier Gavino Gainza afortunadamente nosotros en Honduras tenemos una un original impreso y rubricado firmado por Gavino Gainza y ese está en posesión del Instituto Hondureño de Antropología e Historia cuando llega cuando llega el día 28 de septiembre esos pliegos de independencia tanto a la ciudad de Comayagua como a la ciudad de Tegucigalpa que podemos decir que llegó también a otras ciudades con diferencia de tiempo vamos a ver que cada una de las corporaciones municipales va a hacer algún tipo de documento de recepción en el caso de Tegucigalpa ponemos esta fotografía que refleja el documento que hizo el secretario de la de la alcaldía mayor de Tegucigalpa en ese momento que es don Dionisio de Herrera ¿verdad? y es un documento que dice viva la independencia y entonces hace una redacción de cómo se recibió en un sello lacrado con la información de el acta de independencia que es lo que hicieron las autoridades locales ahí reunidas y nos cuenta de los festejos que siguieron a continuación de haber recibido este acta de independencia ahora este es un documento muy interesante muy particular de cómo conmemoró la llegada de los mismos la ciudad de Tegucigalpa también hay otro mucho más formal que se hizo en Comayagua el cual no tenemos acceso a él pero sabemos que existe existen algunas copias y eso nos permite ver que cada ciudad centroamericana vio de alguna manera positiva o no tanto ese proceso de independencia y es que debemos de reconocer una cosa si somos una ciudad que existe para administrar a una población estaríamos preocupados porque hemos nacido y crecido de cara a validar esa monarquía las ciudades de corta y liberal pues van a estar muy felices y ya viendo entre los pensamientos de Valle él decía la independencia absoluta es nuestro primer derecho y el fundamento de los demás con esto nos está dando a entender que es alguien que está en favor del proceso de independencia y eso viene a contradecir mucho de lo que se ha hablado de Valle de que no quería la independencia él lo que no quería era que hubieran levantamientos a partir de ese proceso que llevaran a una crisis y una violencia generalizada en Centroamérica bien hay que hacer notar que cuántos eventos políticos hay en la Centroamérica en ese momento primero tenemos una una independencia después como bien usted lo marcaba luego pasamos a una anexión un 15 de septiembre de 1821 una independencia 1822 una anexión de Centroamérica a México por las buenas o por las malas ahí había también así es ya había unos compromisos exactamente y y luego después de esa anexión de Centroamérica a México pues para 1823 se habla de una independencia absoluta son eventos que van transcurriendo en tan corto tiempo maestro de la acera esto nos habla de la inestabilidad política que había en la Centroamérica en ese momento eso es verdad y es muy complejo recordemos que la anexión a México va a ocurrir ya para el 5 de enero en 1822 entre septiembre y enero ni siquiera tuvimos tiempo de tener un despertar como una nación independiente cuando ya estábamos nuevamente en un proceso de anexión a un imperio y si no hubiera sido porque pierde su poder el emperador Agustín Iturbide entonces no hubiéramos podido salir de ese proceso de anexión aún así un territorio que históricamente formaba parte de la región centroamericana es perdido como es el caso de Chiapas y si lo vemos Chiapas jamás se integró plenamente a México de ahí surge en la actualidad el subcomandante Marcos el ejército zapatista de liberación nacional etcétera entonces hay reivindicaciones que no terminan de realizarse definitivamente bueno es un tema muy interesante mensaje final maestro la será para todas las personas que nos miran a lo largo de todo el país fuera de nuestras fronteras en este año 2021 el año bicentenario lo primero sería el poder acrecentar nuestra memoria histórica el estudiar a fondo estos procesos pero con la visión de crecer hacia el futuro es decir en la medida que nosotros logramos reconocer nuestro pasado y desmitificar mucho de nuestra historia podemos encontrar que contribuye positivamente para nuestras decisiones actuales y futuras en ese sentido la historia hace un papel bastante valioso para la construcción del futuro y muchas gracias y gracias por atender nuestra invitación a nuestro programa que siempre está muy anuente a cooperar con nosotros y siempre las puertas abiertas maestro la será para próximos temas y programas en este año 2021 y a ustedes también gracias por seguirnos en nuestras redes recuerda que estamos en nuestro correo que pasó entonces arroba telebasica punto com al igual también en nuestras redes que estamos como STVE Telebásica para leer tus comentarios soy Arnulfo Ramírez de la Costa y nos vemos en el siguiente programa de que pasó entonces siempre con temas interesantes hasta pronto